Para darle, hasta abajo, duro, 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 duro. ¡Ey, ey, ey! ¡Una prueba! ¡12 y 32 de la noche! Un aplauso para chiquita. La chica del baré, muy bien, la felicito. ¡Guaca, guaca! ¿Te acordás cuando te preguntamos qué vas a hacer cuando te suspendan? Mira a esa loca, ¿por qué no ha sido un...? Hazte que ya, para que vengáis, hagámosle un martes femenino. Reggaetón, todas las chicas le bailan reggaetón. No, la Mariana es loca. Eso es chiquita, no es reggaetón. Momento, es momento. Y Lican Ray, conozco. Es suyo. Lumbertina, Lumbertina, Lumbertina. ¡Uy, chú! Oye, te cuento una cosa. Dale, felicidad, dale, felicidad. No dejes para mañana que el mundo... ¡Felicidad! La una, laana y la una... ¡Felicidad! ¡Felicidad!